Más de 90 días de aislamiento social, calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. ¡Es hora de trabajar! Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra!